El que rey que inquietía, me quiso pegar por mano, me quiso pegar por mano. El que rey que inquietía, me quiso pegar por mano, me quiso pegar por mano, me quiso pegar por mano. El que rey que inquietía, me quiso pegar por mano, me quiso pegar por mano, me quiso pegar por mano, me quiso pegar por mano. ¡Guerra bien! 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 Gracias.